El fin de semana comenzamos muy bien, estábamos adelante, luego tuvimos unos pequeños percances, entonces bajamos el ritmo un poco, y luego al llegar aquí ya el domingo, de repente nos encontramos con un segundo puesto, que bueno, para los resultados de ayer está más que perfecto, y bueno, aquí solamente vale la final, la pre-final es para colocarte para la final, y ya si ganas la final, pues obtienes la plaza para el mundial. Bueno, y seguimos por aquí por el karting, por el circuito, con más pilotos de la zona, y un chico que tiene 10 años, y bueno, y una ilusión, él es Alberto Justes, mucha gente ya lo conocerá. Alberto, ¿qué tal? Muy bueno. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo está yendo el fin de semana? Bien. ¿El coche? ¿Te va bien? ¿Te va mal? ¿Cómo te va? Me va bien. ¿Pero qué es lo que tiene? ¿Cómo es tu coche? Rápido. ¿Rápido? Eso es lo principal, ¿no? Sí. Bueno, estás aquí muy bien rodeado en esta carpa, ¿con quién estás? ¿Cuáles son tus compañeros? Víctor Pardo, Sergio y Juan Francisco Franco. Bueno, ¿esperas ganar hoy aquí en Motorland? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es el más rápido? Sí, lo intentaré. ¡La Comarca TV! Aquí tenemos a nuestros representantes de Aragón y locales, que están bastante bien situados. Vamos a ver, tenemos un porcentaje de aragoneses dentro del campeonato, ojalá fuera más grande, ¿no? Tenemos alrededor de un 20-25% de pilotos aragoneses, cosa que no está nada mal. Esto nos vale para que nuestros pilotos se puedan codear con pilotos de otras comunidades, ¿no? De no solo hacer un campeonato únicamente con pilotos de aquí, sino para que les valga bregarse con gente de otro lado. Esperamos recuperar las posiciones que hemos perdido en la primera manga y hacer el décimo, así, y conseguir los tres primeros de Aragonés. Bueno, pues la corno ha ido muy bien, hemos hecho el once y ayer fue muy mal, pero bueno, hoy es lo que cuenta. Bueno, pues es un motor automático, no llevamos marchas, tiene 22 caballos, a 14.000 revoluciones puede llegar, que la verdad es que para un automático son muchas. Y bueno, tiene un único freno trasero, el cual se coloca a la parte izquierda del kart, en el centro no se puede porque no hay soporte para ello. Y bueno, pues el kart tiene un par bajo para que pueda salir bien de bajos. Y bueno, pues tiene mucho agarre, los karts van a ir bajos y todo esto, pues tiene mucho agarre y se puede conseguir buenas sensaciones. Sí, bueno, en línea general es bien. En cuanto al karting, mejor imposible. El resto de especialidades, pues bueno, nos vamos manteniendo. Lógico, comparado con otras federaciones, pues vamos bien en la línea, pero vamos, con respecto al karting, somos referente. Es un campeonato que se está oyendo, se está nombrando a nivel incluso europeo, que tiene nombre, tiene, en fin, es un muy buen campeonato. Con lo que en definitiva, la temporada, pues bueno, se puede considerar buena, mejorable como todo, pero vamos, buena. ¡Gracias!